Toma 1 ¿Cuál es tu nombre? Miguel Ángel Astudillo Para ti, ¿qué significado tuvo el 5 de octubre? Hablar del 5 de octubre es hablar de un antes, un durante y un después Un antes, yo creo que igual, yo esa época la encuentro así como para mí, como rara ¿Por qué rara? Porque precisamente en esa época en la cual marca desde el año 83 para mí En mi acción política y social contra la dictadura hasta el año 88 Fue una cantidad de años en la cual vi como cuantos jóvenes en la Comunidad de la Pintana Nos metíamos al movimiento social y político que se estaba viviendo Y bueno, éramos bastante jóvenes en ese tiempo Entonces, claro, habíamos aspirado a la política, rebelión y civilización de masa Entonces, de repente, todo ese bagaje que teníamos dentro de nuestro ímpeto, dentro de nuestras ganas Se ve como contradictorio que un día nos encontramos de que la salida iba a ser con un lápiz Entonces, por eso les digo que fue como raro para mí todo esto Porque precisamente cuando se da esta... y realmente la gente quería eso Negarse a que la gente quería terminar con la dictadura buscando esta fórmula Era evidente Entonces, comenzamos en ese periodo En donde... y confieso, yo me fui entusiasmando también Producto de que una palabrita, no una palabra que es negativa Se iba transformando en positiva La genialidad de todos los que empezamos a hacer campañas ¿Se acuerda ese preso plebiscito? En el caso nuestro fue uno hasta vencer ¿Cómo le fuimos dando esa positividad? Y esa de que la esperanza y la alegría A través de una palabra que es negativa Se transformó en positiva Y precisamente la mañana del 5 de octubre Fue una mañana distinta Igual, fue la primera vez que yo iba a votar Entonces, esa mañana fue distinta Porque igual, me acuerdo que nos quedamos hasta tarde El día 4 de octubre Había que prepararse para ir a defender los votos Pero también, porque fue como raro Porque precisamente todas las fuerzas políticas de aquella época Tanto los que éramos del MDP Con los que eran de la Asamblea de la Civilidad Y todos esos movimientos Todos estábamos por un objetivo y una esperanza Bueno, y conocíamos los resultados Precisamente la Comunidad de la Vintana Arrasó el no Y al arrasar el no Yo veía que era como la constante Que se iba a dar en todo el país Entonces, obviamente Estábamos en nuestros En nuestras sedes En nuestros lugares donde nos podíamos juntar Y esperábamos y esperábamos Y esperábamos Y el triunfo del no No llegaba Bueno, y resulta de que Como a las 12 de la noche O más, no me acuerdo muy bien Bueno, la dictadura y los Enficios de la De este sector Reconocieron ese triunfo Y bueno, y al otro día Me recuerdo que Sí fui un rato a la Alameda Que ya todo el mundo se alegraba Todo el mundo andaba en una fiesta Y ahí me pasó también lo mismo Que entré en una contradicción Y esta contradicción Tiene que ver mucho con las expectativas Que teníamos Con esa expectativa De terminar con una dictadura Y nosotros Que aspirábamos al cambio de la sociedad Bueno, tenemos que adaptarnos Hasta el día de hoy Pero yo creo que Ese día 5 de octubre Abrigamos Un día de esperanza Abrigamos Abrazamos un día Digamos de alegría Y sobre todo De unidad Todos Todos los que aspiramos De una forma Para terminar con la dictadura Nos abrazamos En un momento Digamos que Para nosotros Fue histórico Fue histórico